Bien. Preparate. Empuja por el pie. ¡Buena, Javier! ¡Ahí sí, papá! ¡Apera, espera, espera! ¡Ahí sí, Edu! ¡Bien! ¡Está con el gasí! ¡Prepárense! ¡Espuja! ¡Buena, Edu! ¡Está bien! ¡Bien, bien, está bien! ¡Aquí girarse nomás! ¡Cuidado! ¡Aquí al chileca! ¡Vamos, empezamos! ¡Bien, la función! ¡Ahí te la va a ver! ¡Ya! ¡Me empuja ahora! ¡Ya, está buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Ya!